La coincidencia del otro día, de la posición de la fotografía en el armario, con la luz del sol que la iluminó, con las hojas que le hicieron sombra, con el hecho de que yo estaba justo en ese momento ahí, filmando, coincidencia que se da muy pocas veces, o quizás una sola vez, hace que sea aquí donde comienza la historia. Por ejemplo, puedo decir que los de la fotografía, que los de la fotografía son mis padres recién casados, en 1945, en la isla Quiriquina. No, estaba aquí, espera. ¿No es suyo? No, no es mío. No, estaba aquí. Pidiendo el acceso. Ah, sí. Muchas gracias, no es mío. No, no te hago. No, no te hago. Decía que aquí comienza la historia. Que los de la fotografía son mis padres recién casados, en 1945, en la isla Quiriquina, una base naval. Que la fotografía apareció escondida entre las páginas de una libreta de recetas de cocina, cuando mi madre murió hace casi dos años. Y que la familia de mi madre, no quería que la familia se casara con un marino, pues un marino no tiene nada que ofrecer. Dicho y hecho, pues al año de casados a mi padre lo destinan a Estados Unidos para traer la corbeta Lynch Y dejó sola a mi madre por un año Cuando volvió, su primera hija ya había nacido y ahí fue que decidió retirarse de la marina